Hoy a las 6 de la tarde juega Nacional, también, frente a quién es? ¿Qué fue Nacional hoy? Nacional hoy juega a las 7 de la tarde ¿Contra quién? Contra Fénix Contra Fénix En el parque también Muy bien, una oportunidad muy buena porque hoy Liverpool no pudo sumar para el tricolor meterse adelante en ese cambio En el torneo de tensión, entró para la cabeza, rebota ¡Gol! ¡La cosa! ¡Gol! 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 De Cerro Largo, un centro al área, entró para cabecear El pie de Cerro Largo, la pelota rebotó en el camino Lo descolocó a Gentilio Y señoras, señores, a los 23 minutos del segundo tiempo Da costa para mí el cabezazo, confirmaré Pero qué lindo gol de Cerro Largo, eres de alguna manera Había que poner a los gurises, te dije Gol azul y blanco, de alguna manera tenía que entrar, Vidal Exactamente, ¿no? Exactamente, y en esta le tocó a los gurises Como bien lo pedía Roberto, hacía rato El centro de Nahuel La pelota que se eleva muy bien, así El guris de Cerro Largo La pelota que rebota y descoloca a Gentilio Nada, le importó, muy celebrado por todos este gol, ¿no? Por el gurique emocionado por el tanto Muy buen centro también Desde el sector derecho por parte de Nahuel El cabezazo Y la aparición entonces para conectar el golpe de cabeza Y marcar el tanto en un partido complicadísimo Cerro Largo 1, Racing 0 Bueno, lo estaba revisando porque después En el cabezo de la costa pegó en el brazo del hombre de Racing Y bueno Pero está, dieron el gol Claro, lo estaba revisando Como en el capito Ahí va Penal y gol es gol El cuarto árbitro lo puede sacar el cuerpo técnico Entro en la cancha Bueno Viene Penal y gol es gol Y yo te dije que poner a los gurises Sí, sí Hay que poner a los gurises Da costa Lo vi clarito cuando le va Ese gurises acá, ¿no? No, hijo del marito Del marito Pero claro El padre jugaba bien al fútbol también Qué alegría el gurino Pero qué bien Hay que poner a los gurises, mijo Hay que dejarse joder con estos viejos patadores Recalcados que poner a los gurises Un mitin en el banco de Cerro Largo Sí, hace rato Galeto conversa con Ordóñez y con Jara Dando una mano también colaborando Como ven en el partido En la lectura del juego En estos últimos minutos, ¿no? Pone el cuerpo para marcar bien Yanoli en el fondo Juega para Rabino Rabino se recuesta a la banda Saca a Rabino contra la mitad de la cancha Ahora la pelota va y vuelve Con un frontón en la mitad del campo de juego Marcando a Rabino Marcando Viera Y no hay chiqui Lleva para adelante chiqui Corre Villar, ahí va La trae Villar Corre pasando a la mitad de la cancha Toda máquina a la derecha La tiene el Núñez Núñez con la pelota Pasó Nahuel Núñez Cargo de Acosta ¡Cabezo! ¡Gol! 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 ¡Va! ¡Va a costa de la costa ¡Hay que poner a los gurises! ¡Por favor! ¡El centro otra vez Entró a la costa Con los ojos abiertos Se levantó Y impactó la pelota Con el parietal de derecha Para en el arco De la tribuna De Arlen Mujica Poner el segundo Tanto De su cosecha Y el segundo Azul y Blanco ¡Gan a Cerro Largo 2 a 0! ¡Va! ¡Gol! La alegría De este pibe del Cerro Largo, ¿no? Una jugada, una pelota que la trasladó de forma excedente Chiqui Villar, dio el pase exacto, justo, medido hacia el sector derecho y después vino el centro para que esta vez sí, sin pegar en nadie, sin rebotar en nadie, ven ustedes, ahí estamos viendo la reiteración, ahí sin rebotar en nadie, prácticamente la mete en el ángulo derecho de Centilio, alegría doble por el gol de uno de los gurises como lo reclamaba nuestro relator desde el comienzo de este certamen, ¿no? Cada vez que hay que hacer variantes hay que darle la oportunidad a los pibes, a los que vienen desde las inferiores, a los que están siendo una muy buena producción a nivel de la tercera división de la mano precisamente de Víctor Alejandro Jara. Bueno, hoy y con este gol Cerro Largo prácticamente cierra el partido. Correcto, y fue entre los gurises, Gerardo, centro de Núñez, gol de la costa, que están acostumbrados a jugar en la tercera, ¿no? Claro, y viste que bien billar también, ¿no? Claro, había que sacarla, había que sacarla. La trasladó al exacto, el momento justo para bien, como vos decís, para Facundo y después el centro pasado, ¿no? Este, justito para que el gurí cabeceara, ¿no? Uno de los que va a entrar en este momento, en Cerro Largo me parece, Ferrari.